¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a un nuevo video de mi canal! Yo soy Pavo Cedo para los que no me conocen y para los que no me conocen nos encontramos en el mercado de productores Amigos, vamos a vivir la experiencia del mercado de productores por primera vez Este, bueno, vamos a comenzar el día desayunando de hecho porque son las 7.58 de la mañana, un día domingo Así que vamos a empezar desayunando Esta parte del mercado tiene una zona de desayunos enorme Tiene jaladora de todo tipo Entonces como que vienen caldos de cordero, mote Bueno, generalmente las personas acá en Perú están acostumbradas a desayunar así Como que su caldito y eso Pero también está la zona como que pan con chicharrón, eso como que es lo que más se adaptaría a mí Vamos a desayunar un poco con chicharrón y luego vamos a estar recorriendo porque he visto que muchos de los sitios están cerrados No sé si es que tienen una hora exacta para abrir o que si de repente por ser día domingo no abren todos los comercios Eso puede ser una, pero también sería ilógico porque un domingo es donde las personas hacen más compras Así que nada, creo que algunos puestos ya están abriendo Vamos a ver si en un ratito terminan de abrir todos O igual vamos a indagar, preguntar, investigar si es que por la hora no están abiertos todos Y ahí les voy a estar mostrando a ustedes, así que acompáñenme en esta nueva aventura Si tú no conoces este mercado, pues yo, Paula, te lo voy a enseñar Bueno, acá va a llegar el chicharrón, este combo Pan y cafecito Dios mío, acabo de decirle este suceso Bien, amigos, ya acabamos de desayunar, como vieron, chicharrón Este, ahorita estamos recorriendo, pero ya le pregunté a la señorita si era que acá Generalmente, o sea, porque todo esto está cerrado aún Y era como que sí, no es que habrían tarde O de repente, no era que trabajaban todos los domingos Y bueno, la respuesta fue esa, ¿no? Los domingos no dolen todos los comercios, no dolen todos los negocios Por lo cual, vamos a estar viendo mucho, mucho, mucho comercio grande cerrado Pero igual vamos a recorrer, porque ya estamos acá Y vinimos a recorrerlo Y de repente hacer algunas compras Para ver qué tal Pero la idea principal es conocerlo Y obviamente mostrárselo a ustedes De hecho, ahora estamos viendo al frente No sé si, bueno, creo que es parte de la misma Del mismo mercado Que tiene como una parte de vivero Así que vamos a estar visitando por allá Y luego veo como que otros comercios más abiertos Vamos a estar viendo qué conseguimos por allí Si de repente, cosas de las que necesito para mi casa Pero sí, lo que me di cuenta es que es Tiene seis entradas De hecho, tiene un mapa Donde puedes ubicarte por toda la zona Pues está dividido Y está bien como que es No sé, o sea, está bien como que señalizado Como se puede decir Y hay seis puertas de entrada Así que imagínense lo grande que es Otra de las cosas Que estuve viendo Es que si tu carro o algo así O moto no está registrada Como que de repente Como que siempre vienen o algo así No puede pasar Así que tienes que estacionar en las partes de afuera Y también al frente de este mercado Hay otro mercado Que es el mercado de mayoristas Así que tienes dos opciones de mercado Si de repente no consigues algo acá Bueno, qué pena que todos estén encerrados Creo que el día domingo No es el mejor día para hacer compras Por lo menos en este mercado Creo que el otro está mucho más movido De hecho, las calles están solitarias Y yo imagino que esto es un Como gamarra En época navideña De hecho, bueno Los carros sí están transitando Me corrijo Las motos son las que no pueden entrar Si no están registradas Los carros sí Porque incluso hay sitios Que dice estacionamiento para clientes Pero las motos Imagino que es por algo de seguridad Obviamente que las motos Son las que chorean Por eso tienen que estar controlada La entrada de las que ingresan A esta zona Vemos muchos camiones Que traen la mercadería Para descargar en los comercios Pero sí, esto es enorme Es un laberinto Esto parece, no sé Una urbanización De muchos mercadillos Bueno, estamos saliendo Del mercado de productores Porque definitivamente No vamos a conseguir Lo que necesitamos Y al frente Tenemos el Gran mercado De mayoristas De Lino Vamos a ir Hacia allá Para ver si Conseguimos Bueno, creo que ahí Sí vamos a conseguir todo Autopistas Transitadas A las 8 y 49 de la mañana De un día domingo Diga amor Pero ya se ha metido En el ministerio La mujer Bueno ¿Para qué? Porque está indignando Fuera de todo Bueno, ya me encuentro Dentro del mercado De mayoristas Y es enorme De verdad que es enorme O sea Es enorme Y vamos a estar Comprando las cosas Como que acá Estamos en la zona De verduras De hortalizas Miren esto O sea Demasiado enorme En un ratito Les voy a contar Les voy a contar Algo que pasó A la entrada Porque me pareció Algo más de fuego Pero es una anécdota Que comprar Wow O sea Es un pasillo Literal puro De zapallo 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 Por todos lados Es enorme ¿Qué es esto? Miren Ese zapallo Miren esto Es demasiado gigante Dios mío Wow El pasillo Es repleto Nunca había visto Un pasillo Repleto de zapallo Nunca había visto Un pasillo Donde solamente Hubiese zapallo O sea He visto de papas De cebolla De tomate Tal vez Pero de zapallo O sea No había visto Algo así Muy loco Muy loco Todo lo que consigue Es el mercado mayorista Ahorita Vamos ingresando A la parte De las papas Y Es literal El pasillazo De las papas O sea Es Papa Tras papa Tras papa Tras papa Tras papa O sea Yo estoy asombrada Estoy en shock Anonadada De ver tantas Vacíos Así Un mercado tan grande No la había visitado Un mercado tan grande Así que Creo que aquí Si me va a rendir la plata Para mis compras Del mes Incluso Bueno Aunque yo soy sola Así que no Como demasiado Pero igualmente Si puedo ahorrar Me lo ahorro Pues Lo único Bueno Que me queda un poco lejos Porque Queda yendo Hacia Santa Anita Allí les voy a decir La dirección esa Que de donde queda Pero Bueno Ahorita estamos En el pasillo De las papas Y lo que me doy cuenta Es que están bien organizados Están muy bien organizados O sea Está segmentado Papa Zanahoria Ahorita vamos a pasar allá Pero una sesión de ajo Dos pasillazos de ajo Que ahí bueno Hasta el Drácula Se quedaría loco Y no se atrevería A pasar allí Ya les voy a mostrar Esta zona de papas La papa peruana 3.50 Yungais 5 kilos Por 6.50 Hay Demasiados precios Por todos lados O sea Como que Consigues a veces Un sol menos Que en otro sitio Solamente es como que Caminar el pasillo Y listo Chanchai A un solo 8 kilos O sea Pasillo De cebollas Bien Ahora estoy En el pasillo De las cebollas Tanto moradas Como blancas Y también Venden mucho Por sacos Y por kilos Y por kilos Como que consigues En algunos sitios Como que te venden Detallados Pero generalmente Son más ventas Por saco Así que No en todos los sitios Puedes comprar Si es que no vas a comprar Sacos Pero van desde Un sol 20 Estoy viendo los precios Incluso la chiquita Mira 80 céntimos La cebolla Israel Así chiquita Esa cebollita Chiquitita Y también Cebolla blanca Desde un sol 20 Un sol 50 Dos 80 O sea Son buenos precios En realidad Yo no me he dado cuenta Sino que La última vez que compré En supermercado Gasté como 300 Casi que 300 solos Y en realidad Casi no vi nada En mi En mi nevera Así que vamos a ver Si esta es La diferencia Y si vale la pena Lanzarte este Trixazo hasta acá Para comprar Por lo menos Tú fortalizas Verduras Que es lo que más Consumes O lo que más Puede durar En tu En tu Alacena ¿No? También hay parte De choclos Oye Pero son los choclazos Son choclos Son choclos Enormes De verdad Bastante choclos Wow Gente Estoy en choc O sea Tres lechugas Por un sol Tres lechugas Por un sol Que Estoy Anonadada O sea ¿Cómo es posible? O sea No, no, no No supero esto Tres lechugas Por un sol Que ahora En mi En mi Lista de cosas Que nunca pensé ver Generalmente Yo compro Este en el supermercado Tres soles Cuando la compro Económica Algo así Como que yo digo Ay, es barata La de tres soles Me la llevo Y aquí me estoy Llevando tres lechugas Dios mío Yo me voy a volver coneja Me voy a comer pura Lechuga 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 Santo Dios Estoy impresionada Gracias Amigo Ya estoy saliendo Del mercado Y les cuento Que Cuando ingreso La persona De la entrada Me dice Señorita Deténgase Es que aquí No se puede grabar Y el señor Me quería hacer Esperar un montón De ratos Y yo dije ¿Qué fue? Ok, yo guardo La cámara Pero Me parece Como que Super ilógico Que todo el mundo Tiene celulares Con firmadoras Con lo que sea Así que Me parece eso O sea Que él me tuviese Que me quedara ahí Y yo le dije O sea Lo siento Voy a pasar Necesito a comprar Chao Adiós Con respeto Obviamente Pero ¿Qué fue? No sé O sea Es muy loco Que no permitan Como que Que tipo Grabar ¿Qué te puede daño Hacer que grabes Una fruta Una cosa así ¿No? Bueno En fin Ya nos estamos yendo Y se hizo buenas compras Menos de 100 soles Y en la casa Les voy a mostrar Qué compré O sea Para que ustedes vean Que si vale la pena O no Según sus necesidades Yo creo que Estas compras Van a depender Mucho de sus necesidades Si ustedes Son una familia grande Si ustedes Son de esas personas Que compran un montón O son esas personas Que de repente No les importa Movilizarse un poco Más lejos Pero comprar más económico Pues es tu punto ¿No? Todo va a depender De ustedes Chicos En la casa Les voy a enseñar Todo el unboxing De las compras En el mercado De mayor Bien amigos Ya llegué A mi casa Y les voy a mostrar Todo lo que compré Y gasté Menos de 80 soles Aproximadamente Bueno Si abrimos mi nevera Podemos ver Que tenemos Tomates Frutas Huevos Papas Zanahorias Piña Agua y mando Que es mi nuevo vicio Uff Qué rico Mmm Es mi nuevo vicio El agua y mando Compré O tal vez Es que voy a comprar A comer Creo que Durante todo El mes Bueno Ya el mes Ya se acbar Pero creo que Ya no tendría Que hacer Más compras Aquí tenemos Aquí tenemos Tión Cebolla También Un poco más De papas No Demasiado Compré Bicochito Miren Tu bicochito Coli Siempre me confundo Con estas cosas Pero bueno Sí Compramos Ahorita hice Como que todo Dividí maracuyá Compré maracuyá Y lo hice todo Para una vez La nevera Incluso acá tengo Miren Les muestro Aquí He porcionado La maracuyá Así Pero bien Espesa Fresa También porque compré Y algunas fresas Se me Chancó En el proceso De traerlas Así que Nada amigos Ya Qué les parece Mucho o poco Está bien Ustedes Díganme en los comentarios Si ustedes son De hacer muchas compras Así Yo Generalmente Suele hacer compras Como que Un poquito Nada más Un poquito Y listo Y nunca he hecho compras Así como que grandes Así que es la primera vez Que lo hago Pero es una experiencia Para ver qué tal Si no funciona Y Si tú aún No has visitado Ese sitio Y te da curiosidad Es un No sé Es una ciudad De frutas y hortalizas Es una locura Todos los pasillos Como están divididos Están muy bien organizados Eso sí Me pareció Súper chévere Puedes entrar Con tu movilidad Y Lo mejor Es que hay sitios Donde puedes comprar El mayor Y también Al detar Por kilos Nada más No necesariamente Necesitas comprar El mayor Todo Dios me cansé Voy a tomar Water Water Agua Y cuéntame Y cuéntame en los comentarios Si tú de repente Se has visitado Este mercado Y cuánto gastas Aprox En tu mercado Y cuántas personas Leo los comentarios Un beso enorme Sígueme en Instagram Si aún no lo haces No sé qué está pasando Porque no me has seguido Por allá Por allá seguimos Subimos cosas A tiempo real Así que en el momento Ustedes saben dónde estoy Qué estoy haciendo Y todo También suscribirte Al canal Porque qué estás pasando Que no le has dado Y suscribirte A la campanita Cuando pago Suba videos Tú estés enterado Ya Hablé demasiado Me voy Estoy cansada A descansar Un beso Chao